Gracias, muy buenas tardes. Ciertamente fue ratificada la prisión preventiva contra el payaso Canqui aquí en el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago. Al mismo tiempo, Canqui dijo confiar en la justicia dominicana y por eso se encuentra en el país. Los acusantes todavía no presentan ningún tipo de prueba suficiente, pero también entienden que yo debo seguir en la prisión preventiva. Hasta que mis abogados también presenten el presupuesto de que yo no tengo peligro de fuga, que lo he demostrado desde el principio porque todo el mundo sabe que yo fui quien llegué al país sin ella y sin denuncia. Kelvin Francisco Núñez Moreles está detenido desde medio de abril del año 2019 cuando a su regreso de Estados Unidos fue apresado por las autoridades del Ministerio Público en el Aeropuerto Internacional del Sábado. En tanto, tanto los abogados de ambas partes hablan sobre este caso. Alegando que no había presupuesto, quisieran variar el peligro de fuga. Es decir, desnaturalizando nuestra solicitud porque nosotros nunca solicitamos la variación de la prisión preventiva en virtud de presupuestos para desvirtuar el peligro de fuga porque nunca ha habido peligro de fuga. Kelvin Núñez se presentó voluntariamente, por tanto, él vino desde fuera del país a presentarse y no había peligro de fuga, nunca lo ha habido. Nosotros nos sentimos satisfechos. Obviamente se hizo justicia, se ratificó la prisión preventiva. Es lamentable que hechos como este afecten nuestra sociedad porque se trata de una agresión, un abuso sexual contra personas que en su momento eran menores de edad. Ya será el próximo 25 de febrero cuando este tribunal decidirá si envía o no a juicio de fondo al payaso canqui. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.